Y una vez más, se viene el pasillo y la martilla, la martilla de los dos, y se está veo, y se está bonito, los cuatro muchachos. Siga moviendo la marta, mover 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 la marta. Siga moviendo la marta, mover la marta, mover la marta, mover la marta. Siga moviendo la marta, mover la marta. Ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Cabrillo, DJ Cabrillo, viva, 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 viva ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!